¿Qué es la organización Ida? Pues la organización Ida ha venido a España para promocionar sobre todo la tecnología de reutilización. Creemos que en esta zona de España, que originalmente, históricamente, ha sido líder en ese tipo de eventos, poder enfocar la desalación, como lo hemos hecho en el pasado y sobre todo en la reutilización en estos momentos, creemos que era el lugar para hacerlo. ¡Gracias!